Esos negros quieren plava pero no se atreven Cuando no estoy dicen cosas raras de mi no se Esos negros quieren arme, solo quieren difamarme Me ven o quieren saludarme, difamarme, controlarme Esos negros quieren darme, solo quieren difamarme Pero no quieren saludarme, difamarme, controlarme Oh my nigga, el sol con un dedo no puedes tapar Antes de caminar aprende a gatear La fama en su momento tienes que esperar Lo fácil es subir, lo difícil es controlar ¿Dónde están? Los que no me quieren Si tu media aquí no vela, muy incórdate Cabo a mi papá, mi balón tú me yo te juro Por mi madre y mi abuelo te puedo Negues no me importa lo que digas, no somos hermanos Tu peón es un cerro, a la izquierda digamos verdades Juego limpio, nunca traiciono a un amigo Mi madre me dijo que pase de estos Esos negros quieren plava pero no se atreven Cuando no estoy dicen cosas raras de mi no se Esos negros quieren darme, solo quieren difamarme Me ve no quieren saludarme, difamarme, controlarme Esos negros quieren darme, solo quieren difamarme Me ven o quieren saludarme, difamarme, controlarme Tengo mi sitio, estos negros son parásitos Digan lo que digan que aquí no oculte el pánico Vengo a mostrar lo que aquí yo quiero dar Esos negros con faldas ni siquiera tienen nada Mete, mete que aquí yo traigo espermas Soy basura, os trataré como nenas ¿Qué pensáis? Que aquí yo soy el mago Digan lo que digan que todos sois vagos Oye chico, no me difames que lo hago en el micro Siga mi lirica por donde se ubica Si multiplicas enterrado Tengo más niggas como un blindado Esos negros quieren plafa pero no se atreven Cuando no estoy dicen cosas raras de mí, no sé Esos negros quieren arme, solo quieren difamarme Me ven o quieren saludarme, difamarme, controlarme Estos negros quieren arme, solo quieren difamarme Me ven o quieren saludarme, difamarme, controlarme D-D-D-Danny on the track, boys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!